Este es el paquete de tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Mira, llegó el sol jugado Este es el paquete de tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle ¡Ah! ¡Qué bueno! Este es el paquete de tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Este es el paquete de tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Este es el paquete de tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Dile a Catalina que te compro un guayo, que la yuca se me está pasando Pero que ya vengan los hogueros, que el negro se está quemando El tema que te enteres, este es el detalle, si caliente está la acera, más caliente está la calle Suena loco es, bricha, dale duro, que cerró No vamos pa' Rígela Caliente, a ver María Morena No vamos pa' Rígela Caliente, que cosa, que cosa más verdadera No vamos pa' Rígela Caliente, también pero No vamos pa' Rígela Caliente, sin parar, sin parar No vamos pa' Rígela Caliente Nos vamos pa' ríe la caliente Lo vamos pa' ríe la caliente No vamos pa' ríe la caliente Voy por la caliente caminando dos clientes No vamos a rir a la caliente 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 Escucha lo que te digo Y lo digo a mi manera Si caliente está la calle Más caliente está la carretera Y por eso te digo así A la calle a Guarachá Ven para que lo bailes Enero te está invitando Ven solita que te llame A la calle a vacilar Dos revifas son las alas Y los papi de dos son las notas musical O que te llame la calle a la calle No vamos a rir a la calle No vamos a rir a la calle No vamos a rir a la calle